que es la persona con la cual estamos comunicados en este momento. Vamos a charlar un poquito sobre lo que nos preocupa a todos, sobre el aumento retroactivo del gas este que nos quieren hacer pagar a los argentinos en 24 cuotas, y que lo dispuso el Secretario de Energía, Javier Iguazel. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por atendernos. Andrés, ¿qué te parece a prima facie estas 24 cuotas de compensación que tenemos que pagar los argentinos a las empresas gasíferas? Me parece que es inconstitucional desde dos perspectivas. Primero, desde el punto de vista del derecho individual y colectivo que tienen los usuarios y consumidores, que no solamente tienen derecho a participar de todo procedimiento y determinación de las tarifas, sino que también tienen derecho a que las tarifas sean razonables y proporcionables, proporcionadas, cosa que no se da en este caso, y también porque la Constitución le ordena al Congreso dictar leyes que provean la defensa del valor de la moneda. Y si las tarifas se ajustan con una moneda que no es circulante legal, que no emite en la República Argentina, no está defendiendo el valor de la moneda. Exactamente. Entonces me parece que desde el punto de vista de los derechos de los usuarios y los consumidores, desde el punto de vista de la defensa del valor de la moneda nacional, esta medida es inconstitucional desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del sentido común, en un contexto político, es absurda. Que se tenga que ver, que se pegue o que se compense a la empresa prestataria del servicio, tomando como patrón una moneda extranjera, cuando la depreciación en los ingresos de los salarios no ha sido brutal, y cuando se está pidiendo permanentemente un esfuerzo a toda la población, y muchas veces en sectores muy vulnerables como los jubilados, me parece que no tiene ningún tipo de justificativo, ni constitucional, ni político, ni de punto de vista del sentido común. Bueno, Andrés, hay una cuestión que es el valor de la moneda, sobre todo en este caso que es un contrato firmado no por los argentinos, por todo el pueblo argentino o por los ciudadanos, sino un contrato fiduciario, ¿no es cierto?, donde uno deposita a través del voto la administración de los fondos y de la moneda en los representantes, en el Poder Ejecutivo, en el Congreso. Hay un valor de moneda o un concepto establecido, y el concepto es que, bueno, ese valor se ha roto históricamente en la Argentina, se ha roto la confianza en el peso, ¿no? Que eso, eventualmente, el dólar, digamos, una cultura de la dolarización, porque las personas, con justa razón por los sucesos históricos que han acadecido, a tome como una reserva de valor, eso es un tema. Ahora, el Estado, si tiene la obligación de defender el valor de la moneda nacional, establezca una readecuación tarifaria, teniendo como parámetro el dólar, que no es la moneda de recurso legal de la República Argentina, y es una moneda que emite la República Argentina, es totalmente contrario a lo que establece nuestra Constitución cuando le ordena al Congreso que necesitar leyes que provean la defensa de la moneda. ¿Cómo estás defendiendo la moneda si estás readecuando una tarifa con respecto a un patrón o a una moneda que no emite? Está claramente violando, y a su vez, esto impacta directamente en los derechos de usuarios y consumidores, porque la tarifa final es irrazonable y desproporcionada en el contexto donde se presta ese servicio, porque ese servicio no se está prestando en los Estados Unidos, se está prestando en la República Argentina. Entonces ese es el contexto de aplicación, la tarifa tiene que ser razonable dentro de ese contexto de aplicación. Por eso ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia en el caso CEPI, cuando se analizó la tarifa eléctrica. Y, bueno, habría que pisar entonces. Pero lo que pasa es que ahí va el punto. ¿Un punto razonable respecto a qué? Irrazonable respecto de la prestación del servicio, razonable del contexto económico, razonable respecto de las distintas categorías de usuarios, razonable dentro del plan de inversión que se tenga. Un montón de variables que se tienen que tener en cuenta a la hora de fijar una tarifa. No es solamente la ganancia de la empresa. Ahora, ¿qué pasa desde la defensa estrictamente legal que puede hacer Iguacel, que ha sido demandado, o las empresas? Porque ellos lo que esgrimen es, señores, acá hay una ley firmada, una ley aprobada, en el año 1992, por el gobierno peronista de Menem, que favorecía de esta manera a las empresas. Y hay un artículo que obviamente avala esta actitud que ha tomado Iguacel. Hay una ley que fija la compensación. Iguacel, perfectamente bien, se escuda diciendo, no estoy haciendo absolutamente nada ilegal. No, lo que no está haciendo nadie legal, lo que está haciendo es algo que es inconstitucional y que una ley se modifica con otra ley y eventualmente este tipo de leyes se puede modificar con un DNU. Este gobierno ha sacado tanto DNU contra los derechos de una persona y puede atacar un DNU a favor de los derechos de una persona. Y en todo caso, siempre, por más que una ley establezca determinadas cuestiones formales, siempre en determinados contextos se abren periodos y etapas de renegociación. Si se ha hecho en situaciones de crisis económica directamente a los ahorristas se les renegoció de facto lo que eran sus contratos originarios van de alguna manera avalados con una ley tan que crea los depósitos, me parece que en este contexto aplicar la ley de esta manera si quiera una constitución sin mirar el mandato de tener la moneda nacional y tener en cuenta ninguna posibilidad de renegociación sí, será legal, pero es inconstitucional y desde un punto de vista político es muy torno. Andrés, gracias por el diálogo, gracias por la charla. Muchas gracias, tengamos buenas tardes. Gracias, hasta luego. Andrés Gil Domínguez, abogado constituyente.